Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bien, bueno entonces vamos a leer de corrido los textos, voy a comenzar con el 41 y si alguien me quiere y puede ayudar a continuar, dice En su semblante las mejillas realzaban la belleza de sus pendientes en forma de caimán que eclipsaban el resplandor de los rayos, era de nariz prominente y una corona engastada con gemas cubría su cabeza, entre sus fuertes brazos colgaba un encantador collar y su cuello estaba adornado con la gema que lleva por nombre Cáustuba ¿Alguien puede leer el 42? Por favor La exquisita belleza de Narayan, que la inteligencia de sus devotos engrandecía muchas veces, era tan atractiva que destruye el orgullo que la diosa de la fortuna tenía de ser la más hermosa. Mis queridos semidioses, el Señor que se manifestó de esta manera es digno de adoración por parte mía, de Shiva y de todos ustedes. Los sabios lo admiraron con ojos que no se saciaban y llenos de júbilo postraron sus cabezas ante sus pies de loto. Gracias, Rivas. ¿Alguien puede leer el 43? A ver, yo lo leo, ¿no? Sí, gracias. Dice, cuando aquellos sabios olieron la brisa que llevaba el aroma de las hojas de tulasi que adornaban los dedos de los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, notaron un cambio tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del brahman. Gracias. ¿Alguien puede leer el 44? Voy a leerlo yo. El hermoso rostro del Señor les pareció como el interior de un loto azul y la sonrisa del Señor les pareció que era un jazmín que estaba floreciendo. Tras ver el rostro del Señor, los sabios quedaron completamente satisfechos y cuando quisieron ver más de él, se fijaron en las uñas de sus pies de loto, semejantes a rubíes. Así contemplaron una y otra vez el cuerpo trascendental del Señor, de manera que, por último, consiguieron meditar en el aspecto personal del Señor. Igual podemos repetir, 45. Voy. Esta es la forma del Señor en que meditan los sabidores del proceso de yoga y que causa placer a los yoguis en meditación. No es imaginaria, sino real. Como grandes yoguis demuestran, el Señor goza de plenitud en ocho tipos de logros, pero los demás no pueden conseguir plena perfección en esos logros. Gracias, Rivas. ¿Quién puede leer 46? A ver si quieres, yo vuelvo a repetir. Gracias. Dice, los kumaras dijeron, querido Señor nuestro, tú no te manifiestas ante los canallas, aunque estás situado en el corazón de todo. Pero en cuanto a nosotros, te vemos cara a cara, aunque eres ilimitado. Ahora hemos comprendido realmente las declaraciones que sobre ti hemos oído de nuestro Padre Brahma, gracias a tu bondadosa aparición. Gracias, Adideva. Sabemos que tú eres la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, que manifiesta su forma trascendental en la inmaculada modalidad de la bondad pura. Esta forma trascendental y eterna de tu personalidad solo pueden entenderla gracias a tu misericordia por medio de un servicio devocional inquebrantable. Grandes sabios de corazones purificados por la vía devocional. ¿Me ayudan con la 48? Personas. Adelante, Lu. Dice, las personas que son muy expertos y sumamente inteligentes en entender las cosas tal como son, se dedican a oír relatos de los auspiciosos pasatiempos y actividades del Señor, que son dignos de ser cantados y escuchados. Personas así no se interesan ni por la bendición material más importante, la liberación, que decir de otras bendiciones de menor importancia, como la felicidad material del reino celestial. Gracias. Muchas gracias, Lu. ¿Alguien puede leer el 49? Yo. Dale, sí. Gracias, Rivas. Y el último. Oh, Señor, por tanto, ofrecemos reverencias a tu forma eterna como personalidad de Dios, que tan bondadosamente has manifestado ante nosotros. Tu forma suprema y eterna no es visible para personas desafortunadas y de inteligencia menor, pero nuestra mente y nuestra visión están muy satisfechas por verla. Bueno, vamos entonces a ir desarrollando con diferente información que nos ilumina Srila Prabhupada en cada uno de estos significados. Entonces, bueno, aquí comienza a describir, bueno, desde los textos más arriba se está describiendo a la suprema personalidad de Dios. Y en el texto 42 ya comienza a hablar de la belleza, de la belleza de Krishna. Menciona que es tan grande y tan magnánima que no puede incluso ser descrita, ¿no? Menciona también que Lakshmi, quien es la diosa de la fortuna, es la visión más hermosa de las creaciones de Krishna, tanto materiales como espirituales. Pero, sin embargo, incluso esa maravillosa belleza de Lakshmi, de la diosa de la fortuna, dice que es incluso derrotada por la belleza de Dios. Entonces, dice aquí que a su vez Krishna enloquece con la belleza de Radharani. Y entonces aquí también menciona el término Madana Mohan, que significa que es tan encantador que derrota a miles de cupidos. Es decir, que la belleza de Dios es tan maravillosa que derrota a miles de cupidos. Que Cupido es como también muy hermoso, sin embargo, no se le compara, no le llega ni a los talones a Krishna con su belleza. O sea, pues, lo derrota no por uno, sino por cientos de miles, decía específicamente Srila Prabhupada. Entonces, bueno, también menciona que hay devotos de diferentes planetas. Por ejemplo, los devotos de los planetas Vaikuntas y los devotos de Krishna, lo que es decir, del planeta de Krishna. Dice que los devotos de los planetas Vaikuntas siempre quieren ver a Krishna como el más hermoso. Y por otro lado, los devotos que están en el planeta de Krishna quieren ver siempre a Rada como la más hermosa, más hermosa que Krishna. Entonces, como que siempre hay esa disputa trascendental, ¿no? De quién es más bello, de quién es más hermoso. Y sin embargo, aquí menciona que para neutralizar este asunto de quién es más bello que otros y Rada es más bello que Krishna, si Krishna es el único más hermoso, etcétera. Aquí hay un término que se le llama, bueno, un nombre de Krishna que es Bhaktavatsala. Este nombre Bhaktavatsala significa aquel que quiere complacer a sus devotos y que adopta los rasgos, todos los rasgos para complacer a Brahma, a Shiva, a todos sus devotos, a todos los semidioses. Entonces, voy a pasar al, no sé si quiera alguien hacer algún comentario sobre este mismo texto 42, sobre lo que ahorita dije. Entonces, estamos aquí hablando de que los cuatro Kumaras justamente vieron, vieron a Krishna. Entonces, cuando recordemos que Brahma, quien es el creador del universo, él también fue el encargado de poblar. Y entonces, él, los primeros, sus primeras creaciones para intentos de poblar este universo, pues fue crear a los cuatro Kumaras. Entonces, los cuatro Kumaras, aquí menciona Srila Prabhupada, que ellos eran impersonalistas. Básicamente, ellos tenían una, dice que ellos eran protagonistas de la filosofía del monismo. La filosofía del monismo significa como cuando queremos volvernos uno con Dios o decir que todos somos Dios. Entonces, es una filosofía impersonalista. Porque lo personal es que nosotros podamos ver a Dios y estudiarlo y pensar en Él y conocerlo con una relación personal. Así como nosotros nos conocemos entre amigos, ¿no? Entre familia, hay intercambio de cariño y por ese mismo cariño pues hay servicio y yo quiero servirle a mi pareja. Pero claro, eso yo lo estoy poniendo en un ejemplo pues aquí, ¿no? Este muy material o mundano. Sin embargo, es para dejar como en claro por qué es impersonal, ¿no? Porque están solamente pensando como que me voy a fundir con Dios y voy a llegar a Él. Sin embargo, no hay un relacionamiento. Entonces, menciona aquí que los cuatro kumaras, cuando vieron a la suprema personalidad de Dios, quedaron tan, tan, tan cautivados por su belleza y por la fragancia que despedían sus pies de loto, los cuales siempre tienen tulasis. Y decía que sus mentes inmediatamente cambiaron. Y dice que, este, aquí menciona Shriya Prabhupada que convertirse en devoto de Dios, del Señor, es mucho mejor que volverse uno con Él. ¿Cuál sería la diferencia de esto? Lo que ahorita yo les estaba comentando, ¿no? Hay algo que también le llaman como fundirse en el Brahma Yoti. El Brahma Yoti es la luz que emana de Krishna. Es como si... A ver. Ok, para poner otro ejemplo, es como si nosotros... Como si, por ejemplo, regresando al ejemplo que les estaba comentando ahorita, como más este, de un relacionamiento con tu pareja o con una, o con tu madre, ¿no? No es lo mismo tener ese intercambio, o imagínense que nosotros como madres tuviéramos a un hijo, pero solamente lo estuviéramos como si la sombra de nuestro hijo estuviéramos con él nada más, pero no hay el intercambio de ayudarlo, de educarlo, de servirlo, ¿no? No hay ese intercambio. Ese sería lo que muchas filosofías actualmente nos están tratando de llevar, ¿no? Por ese camino como de todo solamente es luz y Krishna, perdón, y Dios, este, y su energía, y como que solo fúndete con esa energía y ya. Entonces, pero eso, pues, es muy rechazado por los Vaishnavas y por muchos, por Sila Prabhupada y por este proceso, porque es mucho más satisfactorio y placentero poder llegar a tener ese relacionamiento directamente con Dios. Y bueno, ya hemos hablado de que a veces eso es como algo inconcebible, ¿no? Para muchas personas, como yo, o sea, como Dios, con el magnánimo Dios, yo voy a ser su amigo, voy a andar ahí jugando, ¿no? A veces está como un poco fuera de nuestro alcance de imaginarlo, ¿no? Entonces, bueno, después, pues, habla de cómo lo, aquí en el texto 44, pues, habla, ¿no? De cómo lo percibieron al señor Krishna los cuatro kumaras. Dice aquí que les pareció su rostro como si fuera un loto azul, su sonrisa les pareció como un jazmín y que ellos, cuando vieron su rostro, quedaron tan satisfechos y quisieron ver más de él, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, ya en el texto 45 se está hablando y se describe, dice aquí que se describe el éxito en el proceso del yoga. Actualmente, pues, vemos que el yoga es como una moda, ¿no? Y el yoga y el yoga y en todos los comerciales ya ponen a alguien haciendo yoga y etcétera. Entonces, bueno, recordemos que el verdadero proceso del yoga es meditar, la meditación y la meditación no en el, simplemente en la naturaleza y en el universo y etcétera, sino la meditación directamente en el señor. Dice aquí, Trila Prabhupada, que es importante meditar en Narayan de cuatro brazos. Menciona aquí que los yoguis actuales, pues, meditan en lo impersonal y habla de un término aquí que es el yoga marga. Yoga marga es, marga es sendero, entonces, o camino. Entonces, podríamos traducir yoga marga como yoga marga, porque me suena como que decimos yoga amarga, yoga marga como el sendero o el camino del yoga. Y Trila Prabhupada menciona que este verdadero sendero del yoga se logra a base de controlar los sentidos. Menciona aquí que este proceso de conciencia de Krishna es la práctica más elevada para los yoguis, devocionales, expertos. Y también habla, pues, de que es muy importante llevar una vida de autocontrol, lo que ya muchas veces hemos platicado, ¿no?, que es muy importante el autocontrol. Todo el tiempo nosotros estamos buscando placer, todo lo que finalmente hacemos es por placer. Muchas veces vemos cómo las personas, pues, trabajan mucho, trabajan muy duro y hacen ese gran sacrificio. Y al final, lo que yo veo en muchas personas en un gran porcentaje, y ustedes no me dejarán mentir, porque es lo que vemos en muchos lugares y hasta en películas y en todos lados, es que se trabaja mucho arduamente para después, cuando llega ese dinero, gastarlo, pues, en placeres, ¿no? En placeres como, por ejemplo, bebida. Y ese es el mayor placer, ¿no?, que las personas pueden encontrar. Pero también es porque no han salido de lo que la mercadotecnia, la publicidad y en todos lados nos están bombardeando, ¿no?, de que eso es lo normal. Lo normal es estar aletargados. Lo normal es tomar y tomar y estás triste y tomas y estás en depre y tomas y estás feliz y hay que celebrar tomando. Y entonces, y con la comida, ¿no?, con excesos de comida. Y todos esos excesos nos llevan en algún punto al colapso. Entonces, es bien importante siempre, pues, hacer esa, elevar nuestra conciencia de que estos sentidos que nosotros tenemos, el verdadero yoga es controlarlos, ¿no? Yo veo también a muchas personas que, pues, practican yoga. Ahorita, más adelantito, les voy a platicar de los, de la Shtanga Yoga de Patanjali, que también menciona aquí Srila Prabhupada. Y, pues, bueno, el hecho de que, de que practiques la parte de asanas, de posturas o de pranayama, este, las respiraciones o la meditación en lo impersonal, etcétera, no siempre significa que estás siendo autocontrolado. Porque muchas, muchas veces estas personas que también son, este, aparentemente yoguis, pues, se destrampan, ¿no? O sea, no hay un autocontrol y está esa gratificación de siempre estar gratificando los sentidos con excesos y con cosas que, con asuntos que no son, este, o hábitos, ¿no? Que no son saludables y que no aportan nada a nuestra vida espiritual. Entonces, eso es bien importante. Después aquí menciona de que hay ocho tipos de perfecciones del proceso del yoga. Igual esto lo vamos a dejar pendiente. La verdad no lo, no lo, este, no lo decía aquí Srila Prabhupada. Vamos a ver si más adelante, este, algunos de los presentes saben. Y, bueno, menciona que estas ocho tipos de perfecciones del proceso de yoga que Dios, que la suprema personalidad de Dios goza de estas perfecciones. Después comienza a hablar de, bueno, este más bien ya estamos en el texto 45 y seguimos hablando de él porque es muy amplia la información que aquí nos da Srila Prabhupada al respecto. Entonces, aquí también dice Srila Prabhupada regresando a los sentidos y al autocontrol de los sentidos habla sobre la lengua y menciona que la lengua es de los sentidos más difíciles de controlar pero que si logramos controlarlo los demás sentidos también son controlados. O sea, lo más importante es cómo nosotros hablamos nuestras palabras, en qué utilizamos nuestra lengua, nuestras palabras qué palabras estamos pronunciando lo que ya hemos platicado anteriormente incluso en otras sesiones sobre, ya como muy específicas sobre la, incluso sobre la comunicación más asertiva y compasiva. Entonces, eso es bien importante. Es este también lo que comentábamos ahorita, ¿no? La lengua, muchas veces incluso cuando tenemos ansiedad también la lengua, ¿no? La lengua está ahí como que queriendo o sea, la verdad es que la lengua es una forma de que nosotros obtengamos placer tanto a través de estar hable y hable y hable y hable y hable y hable a veces cosas sin sentido o hablando de chismes o hablando de otras personas, ¿no? tanto como comiendo, ¿no? Comiendo y comiendo cosas que no son saludables solamente y ahorita que tantas cosas tienen este saborizantes artificiales que son como o glutamatos, ¿no? Que son queremos comer más y más y no puedes comer este solo una y estas come y come. Entonces, bueno, es bien interesante pues también, ¿no? Crear esta conciencia de controlar este sentido y si nosotros finalmente logramos este control de la lengua con una comunicación más asertiva y tomando decisiones adecuadas con lo que nosotros nos estamos alimentando vamos a estar cuidando en nuestro cuerpo que también un poquito más adelante se va a hablar de eso y también vamos a estar cuidando cuidando de nuestras relaciones con las demás personas y pues bueno eso va a beneficiar mucho nuestra vida espiritual también, ¿no? Menciona aquí también, ¿no? Que hace 5.000 años incluso Krishna le recomendó a Arjuna la práctica del yoga y sin embargo Arjuna le expresó que él se sentía incapaz de poder seguir estas reglas y regulaciones del yoga entonces el verdadero yoga consiste en esa búsqueda de la super alma y verle mediante la meditación es decir el verdadero yoga es meditar buscar buscar a Dios meditar en Dios aquí lo menciona con la forma de Narayan con sus cuatro brazos como lo conocemos como también como la super alma y también dice aquí que esta verdadera meditación es la que es llamada Samadhi entonces dentro del Ashtanga Yoga de Patanjali porque de hecho menciona aquí Srila Prabhupada que la actual yoga que nosotros conocemos muy de moda no es el verdadero yoga ni que se menciona en el Bhagavata ni en el Bhagavata Gita ni en el Ashtanga Yoga de Patanjali porque incluso se menciona que Patanjali quien nos trajo estos ocho pasos del yoga es una no recuerdo no sé si igual Srivas anda por aquí o alguien de ustedes quien más está por aquí no recuerdo si es directamente Patanjali es una como una expansión o una avatar este de Krishna o es una forma directa de Krishna quien vino a traer esto recuerdas estos Srivas por aquí bienvenido entonces tú nos puedes ayudar no no es de Krishna o sea algunas hay algunas personas que dicen que es de Shiva una expansión de Shiva ajá Patanjali pero no si Patanjali pero de Krishna ya no he escuchado que digan de Krishna de Vishnu bueno igual de Vishnu no pero yo sí he escuchado de hecho Krishna sí yo he escuchado que es de hecho hasta el pranati de las reverencias a las oraciones a Patanjali se presenta como una encarnación de Ananta de Valarra y de hecho se habla que tiene como mitad serpiente entonces muchas veces se habla de que es una expansión de Ananta Deva que en sí es una expansión de Vishnu pero eso bueno como no es nuestra tradición no lo ahondamos mucho ok entonces este bueno entonces bueno aquí de todas formas lo que menciona Srila Prabhupada sobre este Ashtanga Yoga de Patanjali es que bueno para recordar están los llamas ni llamas les voy a decir los ocho pasos que son llamas ni llamas asana pranayama pratyahara dharana dhyana y samadhi es decir que aquí menciona en el Bhagavatam Srila Prabhupada que esta meditación que es meditar en Krishna directamente es llamada samadhi y que es uno de estos ocho pasos y bueno que ahora nada más las personas hacen asana y ya ¿no? o asana que son las posturas pranayama que son las respiraciones pero no hay pratyahara no 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 se incluso a veces no se habla de los llamas ni llamas adecuadamente yo misma he estado en algunas o sea como me gusta mucho soy maestra de yoga y he estado en varias certificaciones de yoga y varios de mis mismos maestros hablan de una forma impersonal de los llamas y de los ni llamas y cambian como a la conveniencia de ellos y de las personas incluso esos llamas y ni llamas que son esas formas de de éticas ¿no? de vivir y también la limpieza de nuestro cuerpo a nivel a nivel espiritual y a nivel este a nivel físico entonces bueno aquí menciona esto Shri La Prabhupada en los significados y menciona bueno que Dios está en nuestro corazón y que hasta en el corazón de los animales es decir Krishna está en el como para matma en el corazón de todos incluso dice que está en un átomo o sea Krishna para matma están incluso en los átomos entonces bueno aquí menciona una analogía sobre el sol dice que el sol puede estar lejos de nosotros es un solo sol y sin embargo sus rayos a todos nos están tocando ¿no? no importa en qué parte del mundo estemos del planeta el sol siempre a cada quien nos llega un rayo de sol así es Krishna que él siempre está en el corazón de absolutamente todos no importa que la super alma sea el señor Narayan sino que también su expansión es para matma y nos toca a todos entonces bueno menciona aquí de que hay ciertos logros y yo por ejemplo he estudiado dentro también de este asunto del yoga que a través de ciertas por ejemplo de pranayama los pranayamas son muy muy intensos muy como decir poderosos por decirlo así entonces llega un punto en el que con ciertas de estas prácticas yogicas se puede obtener algunos Siddhi son poderes místicos ciertos poderes y aquí menciona Shilopropa de algunos de estos poderes o algunos de estos como logros logros de un yogui perfecto que es por ejemplo que te puedas hacer más liviano que el aire que puedas ser más pequeño que un átomo que puedas hacerte más grande que una montaña poder satisfacer cualquier deseo o incluso controlar o sea controlar tener algunas formas de controlar incluso como Krishna sin embargo menciona Shila Prabhupada bueno para empezar esto es algo muy difícil que nosotros en esta era y con este cuerpo humano podamos lograr así hagamos un montón de asana de pranayama o sigamos al pie de la letra la ashtanga yoga o etc este sin embargo menciona Shila Prabhupada que que realmente más allá de estos logros este que finalmente son logros pues materiales o sea lograr hacer este tipo de cosas no 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 trae más satisfacción que el proceso de de la meditación en Krishna y que mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu demostró este sistema de yoga con el canto del Mahamantra y que la meditación menciona aquí algo que ya hemos platicado la meditación era algo muy característico y muy fácil de lograr en la era de Satya en lo que era Satya Yuga entonces porque la la mayoría de las personas estaban tenían una gran tenían una gran memoria podían recordar a Krishna y estaban todo el tiempo absortos en él entonces era algo muy sencillo sin embargo en esta era de Kali Yuga en la que nosotros estamos ahora es muy difícil hacer esto por lo tanto por eso a nosotros nos heredaron este maravilloso movimiento de Sankirtan el cual ya habíamos hablado en otros en otro capítulo que viene directamente del mundo espiritual y que y que directamente este canto del Mahamantra es el que nos va a proporcionar esta liberación y esta felicidad este trascendental en esta era es la forma en la que nosotros podemos es como le llaman el como el sacrificio que nosotros podemos hacer en esta era entonces bueno ya en el en el texto 46 habla Srila Prabhupada de dos términos es muy sencillito el significado pero nos habla de dos términos que me pareció importante mencionar uno es Mahatma que significa aquel que tiene un corazón amplio y Duratma que es una persona que tiene poca inteligencia entonces ya en el texto 47 Srila Prabhupada nos menciona que hay tres aspectos de la verdad absoluta uno es el Brahman impersonal el otro es el Brahman localizado el otro es Bhagavan y que hay otros dos uno es Paramatma localizado y el Brahman impersonal me gustaría la verdad de que aquí no había este así como más información al respecto y si me gustaría que aprovechando este que estamos aquí alguien de de los presentes que todos este pues yo siempre los considero mis maestros porque siempre aprendo de todos entonces que pudiéramos desglosar así digo todavía nos faltan como tres textos pero si nos da el tiempo para que podamos desglosar ahorita estos cinco aspectos de los cuales nos habla me gustaría si pudiéramos o ustedes pudieran ayudarme en comentar por ejemplo sobre estos habla de tres aspectos dice Brahman impersonal Brahman localizado y Bhagavan si nos pueden como desglosar esos significados para nosotros este clarificar esto quien dice yo son los tres aspectos de Dios si me escucho ajá si 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 dice tres aspectos de la verdad absoluta personal Dios tiene un aspecto impersonal como todos nosotros también perdón no te estamos escuchando Adireba te escuchamos ahí un poco lejos a ver ahí me escuchan si ahí ahí se me escucho a la gracia que Dios tiene tres aspectos el impersonal el personal y un aspecto localizado que es una manifestación parcial de Dios para acompañarnos aquí en el mundo material entonces esta esta ley es muy importante de los tres aspectos de Dios porque esto permea el mundo material y hace que todo el mundo material esté regido por la ley de tres entonces pues eso es lo fundamental de estos tres aspectos de Dios ok muchas gracias alguien más tiene algo más este que nos pueda compartir sobre estos tres aspectos hola bueno pues básicamente Krishna pues o la verdad absoluta pues tiene esos tres aspectos como comentaba Prabhada y Deva y pues lo que quiero aportar es que al final pues son diferentes entendimientos ¿no? de Dios y que de alguna manera son válidos se habla de ellos porque pues son válidos es un entendimiento válido y al final pues te puede llevar a diferentes tipos de iluminación obviamente el Bhagavatam pues recalca como el aspecto Bhagavan el aspecto personal como el más importante y la fuente de los otros dos aspectos pero no por ello los otros dos aspectos no son importantes porque pues al final cada aspecto manifiesta una energía de Krishna y el aspecto impersonal pues es el aspecto donde Krishna está en todas partes está en en cada átomo y eso nos permite pues estar siempre en contacto con Krishna y entender que al final todo es Krishna para Magma pues se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes y eso nos permite pues entender que Krishna está en todas las entidades vivientes y sin incluir raza credo especie al final Krishna está en todo y eso pues al final esa visión nos permite también tener ecuanimidad ser ecuánimes porque pues al final entendemos que todo en todo está Krishna y finalmente Bhagavan y Bhagavan pues es como el aspecto de Krishna de la verdad absoluta que nos permite relacionarnos personalmente con él y según el Bhagavata pues la fuente de los otros dos aspectos y pues un entendimiento muy completo ese entendimiento de las tres de las tres de Krishna de las tres partes de la verdad absoluta es un entendimiento muy completo de Dios porque en diferentes tradiciones o en diferentes culturas pues se observa un aspecto solamente tal vez el aspecto personal o el aspecto impersonal pero no se habla tanto de estos tres aspectos y no se profundiza tanto en estos tres aspectos entonces es algo interesante de profundizar y entender estos tres tipos de energía de Krishna y Shila Prabhupada pues ya ya para terminar una analogía muy bonita que es del sol que es el sol es digamos que es como la verdad absoluta es Krishna y los estudiantes que entienden la luz que empiezan a estudiar la luz del sol pues se consideran como los estudiantes principiantes porque en comparación a los otros dos pues simplemente estudian la luz del sol que es como la parte más superficial del sol después los estudiantes que pueden entender la superficie del sol pues son los estudiantes más como intermedios y los que entienden a la parte o al corazón al núcleo del sol son los estudiantes más avanzados la luz del sol representa la parte impersonal de Dios la superficie a la parte localizada que es para más que se encuentra en cada entidad viviente y el núcleo representa a Bhagavan que se considera los estudiantes más avanzados de la verdad absoluta ok muy bien muchas gracias entonces aquí para confirmar si entendí por ejemplo lo que se menciona como Bhagavan bueno no eso ya bueno sí no se los voy a mencionar yo ya lo dije y lo entendí es decir mencionaste que Bhagavan es el aspecto más importante de Dios porque es el que nos permite relacionarnos directamente con él Brahman impersonal este bueno más bien para más bien para Madma sería el Brahman localizado eso es lo que entendí para Madma sería el aspecto localizado de Dios no es o sea aspecto localizado de Dios es como de hecho es como una forma parcialmente personal porque pues de hecho los yoguis la pueden ver en el corazón y tiene una forma tiene una forma y tiene una una personalidad también pero no tan profunda como Krishna ok muy bien ok muchas gracias creo que esto ya quedó quedó este más claro para todos igual este vamos a dar ahorita ya casi terminamos y un tiempo para comentarios y preguntas bueno ya en el texto 48 nos menciona que bueno habla mucho mucho ya en estos últimos textos Shri La Prabhupada sobre cómo las personas del mundo material están comprometidas dice con los cuatro principios de bendición del Dharma que es este Artha Kama y Moksha es decir Kama es placer Moksha liberación Artha es causa entonces todo el tiempo estamos como buscando una una liberación pero aquí dice Shri La Prabhupada que que quien busca la vida religiosa por una bendición material o sea como para satisfacer los sentidos o para tener una como un a cambio algo material o sea es decir yo voy a orarle a Dios y voy a pedirle a Dios esto y esto y esto material dice que que cuando estas personas o cuando nosotros lo hacemos de manera en la que buscamos solamente una satisfacción de los sentidos o buscamos a Dios a cambio de algo de una bendición material nos podemos confundir nos podemos frustrar en ese proceso y entonces podemos tratar de volvernos uno con Dios que era el mismo término demonismo que estábamos hablando al inicio que ese término también es llamado mukti es decir también no es la liberación y en algunos procesos se menciona eso solamente como mukti como una liberación y bueno también menciona aquí que un devoto pues no está interesado en una liberación así o un placer temporal dice aquí que cuando el señor Chaitanya habló con Ramananda Roy Ramananda Roy le ofreció una gran variedad de sugerencias con respecto a la realización espiritual sin embargo el señor Chaitanya las rechazó todas excepto una y la que no rechazó fue escuchar las glorias del señor con asociación con devotos puros entonces eso es la la verdadera la verdadera realización espiritual y bueno ya en el texto 49 menciona aquí que bueno los cuatro kumaras ofrecieron su humildad a Krishna por haber maldecido a los a sus devotos Jay y Vijay y bueno ellos se dieron cuenta de que habían hecho mal y que habían obrado mal y pues porque ellos eran Jay y Vijay pues eran devotos de Krishna ¿no? entonces bueno le rogaron que incluso en la condición infernal de la vida no pudieran distraerse del servicio devocional y aquí habla mucho de eso ¿no? de que realmente un devoto y en otros capítulos y en otros cantos recuerdo que también se mencionó al respecto de que finalmente un devoto de Krishna no está incluso buscando ir con Krishna o ir a Goloka Brindavan que en realidad lo que nosotros debemos de buscar es siempre estar pensando en Krishna y siempre estar ocupados en el servicio de Dios así sea que nosotros estemos en Kali Yuga en Satya Yuga en el infierno en cualquier en un planeta celestial en un planeta en el planeta de Krishna etcétera pero donde sea que nosotros estemos es orar por su misericordia para que siempre nos permita mantenernos enfocar enfocada nuestra mente en Krishna y más allá de querer nosotros al morir ir con Krishna es como estamos nutriendo y estamos tratando de conocer a Dios y todo este proceso el Mahamantra etcétera pero no con no con una finalidad sino no estar como apegados a ese resultado sino simplemente este querer siempre estar sirviendo a Dios y eso habla muchísimo ya en estos últimos textos dice aquí que solamente los materialistas prefieren el cielo o el infierno ¿no? se van como esas dos dualidades del cielo o el infierno sin embargo a los devotos no les importa más que estar sirviendo a Krishna dice que el servicio al Señor se puede realizar de tres maneras con la mente con el cuerpo y con las palabras entonces bueno ya lo que habíamos mencionado estar pensando pensando en Krishna creo que eso puede lograr lograrse poniéndolo o aterrizándolo a este momento en el momento era y nosotros en esta vida humana que tenemos es que bueno logramos tener en nuestra mente a Dios cuando cuando es un proceso y en el que tratamos de por ejemplo antes de comer ofrecerlo todo a Dios este por ejemplo dice que con nuestras palabras ¿no? es decir estamos hablando estamos hablando de Dios en cualquier momento este con nuestro cuerpo es decir y es a lo que me quería un poquito más atrás que les mencioné donde les mencionaba eso ¿no? de la importancia también de cuidar nuestro cuerpo la cual también pues va ligada a eso ¿no? a que si nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra alma pues entonces no vamos a violentarlo vamos a tratar de controlar los sentidos para mantenernos autorregulados y de esa manera estaremos también sirviendo a Krishna ¿no? nuestro cuerpo el trabajo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo pues también ofrecerlo a Krishna de esa manera en todo momento vamos a estar absortos en Krishna y bueno tratando de pensar siempre en él ¿no? y bueno dice aquí Srila Prabhupada que si nosotros cantamos el Mahamantra nunca seremos infelices siempre tendremos siempre vamos a sentir esa que nos llena esa paz interior vamos a sentirnos plenos vamos a sentirnos conectados con la fuente divina con Krishna y bueno ya en el último en el último texto menciona aquí Srila Prabhupada que cuando logramos comprender a la suprema personalidad de Dios quedamos satisfechos en todos los aspectos y eso fue lo que le pasó a los cuatro kumaras ellos se volvieron devotos menciona aquí que cuando alguien se vuelve devoto y quiere ver a Dios en todo momento incluso dice que para los perdón quiere ver a Dios en todo momento y esta es otra idea la que les voy a decir dice que para los impersonalistas el Señor siempre está oculto por la cortina de yoga maya es decir que nosotros necesitamos también una vista devocional y recordemos que el mahamantra también nos ayuda a eso porque hay muchas cosas que son inconcebibles sin embargo cuando nosotros cantamos el mahamantra logramos ir purificando logramos ir como limpiando el espejo de nuestro corazón etcétera y bueno finalmente nosotros podremos ver y conocer más a Krishna a través de este proceso y dice aquí que el Señor está siempre más allá de la vista de los no devotos finalmente también recuerdo que una vez leí que decía que cuando las personas solamente quieren ver el aspecto impersonal de Dios pues es como que están viendo su espalda y bueno finalmente también lo están viendo solamente que solo están viendo toda su parte de atrás y cuando un devoto realmente busca Krishna está viendo y hace ese intercambio y ese servicio emocional pues es porque está viendo realmente Krishna de frente dice que los kumaras pues se sintieron tan agradecidos con Krishna y pues le ofrecieron sus respetos y sus reverencias una y otra vez pues bueno aquí llegamos al final de lo que yo les tenía preparado de todo lo que lo que nos comparte la prueba de los significados y de lo de lo de mi entendimiento no sé si alguien de ustedes quisiera aportar algo tenga alguna pregunta si quisiera hacer un comentario si me escuchó si si yo veo que pues la verdad hoy se habló de versos muy importantes por eso traen significados tan amplios y habría que puntualizar un poco resumir de que realmente estamos en una filosofía muy muy poderosa que aclara después de miles de años dudas que la humanidad se ha consumido en esas dudas la humanidad entonces nosotros somos muy privilegiados por poder tener esta información por ejemplo hay muy buenos argumentos para pensar en el monismo muy buenos argumentos hay monistas filósofos famosos y tienen argumentos extraordinarios y el dualismo también tiene igual buenísimos argumentos entonces ese pleito pues entre monistas y dualistas miles y miles de años en la historia de la humanidad y con mentes muy poderosas sin embargo llega Chaitanya Mahaprabhu y te dice que que achintia veda a veda tatua o sea que la verdad finalmente es que Dios tiene un aspecto monista y un aspecto dualista al mismo tiempo entonces nosotros quedamos libres de esos problemas filosóficos que han consumido a miles y miles de cabezas millones de veces más poderosas que la nuestra entonces fíjense que increíble filosofía en la que estamos y también yo cuando antes de llegar a conciencia de Krishna yo también tenía la duda Dios está en el corazón o Dios está lejos en el cielo o Dios es una refugencia que es armonía porque grandes maestros afirmaban una cosa grandes maestros afirmaban otra cosa y grandes maestros afirmaban la otra y no se ponían de acuerdo y cuando llego y luego para otra digo caray ya encontré la solución que yo son tres aspectos de Dios y luego por último una cosa muy muy importante es que si pensamos que Dios es ilimitado porque si tenemos a alguien que sea muy honesto intelectualmente Dios es ilimitado perfecto ya entendí Dios es ilimitado y luego tiene una forma de decir estás loco como algo ilimitado va a tener una forma y esto es lo que decían los Kumara que le decían a Krishna pues nosotros veíamos como algo ilimitado entonces pensábamos por lógica que no podías tener forma porque si eres ilimitado como vas a tener forma eso es algo lógico sin embargo yo creo que actualmente esto se resuelve muy bien con el holograma el holograma es algo que es ilimitado y sin embargo tiene forma eso lo voy a disertar después con mucha calma porque realmente estamos en un umbral muy interesante como humanidad que por medio del holograma podemos llegar a entender prácticamente toda la realidad que nos rodea no solo material sino espiritual entonces Krishna tendría que ser una especie de holograma y ya sabemos que el mundo material es una proyección holográfica etcétera entonces el holograma resuelve eso de algo que es ilimitado y sin embargo tiene forma ya me extendí mucho perdón no excelente muchísimas gracias Adideva maravillosa tu comentario muchísimas gracias bien importante esto de como dices o sea llega el señor Chaitanya a decir a ver no se peleen los dos están bien y así es y así es Krishna o sea ahí es en donde te das cuenta que de esa de lo fidedigno y de la de esa verdad absoluta que tiene Krishna no sé si alguien más tenga alguna alguna este aportación voy a leer lo que decía acá Srivas mencionaba de dice en la invocación difundida para los estudiantes de los yoga sutras y algunas tradiciones de hatha yoga se refieren a Patanjali como sigue dice postrémonos ante Patanjali la encarnación de Adishesha cuyo cuerpo superior tiene forma humana cuyos brazos sostienen una concha un disco y quien es coronado por una cobra de mil cabezas ok eso es a lo que se refería Srivas y Krishna menciona que si recuerda eso dice a lo que a lo que me refería es que en los shastras que nosotros aceptamos no se menciona como expansión de Dios si o sea Srila Prabhupada en ningún momento nos nos lo menciona como una expansión de Dios sin embargo si menciona Srila Prabhupada de lo que yo he leído que que las que los que la Shtanga Yoga de Patanjali no es impersonal o sea que realmente es algo es un proceso más personal de conocer a Dios sin embargo pues bueno ahora en esta actualidad y en esta era de Cali y ahora que está muy de moda el yoga pues como que se ha perdido ese punto que realmente nos mencionaba tanto el Bhagavad Gita tanto el Bhagavatam e incluso estos Ashtanga Yogas de Patanjali bueno pues les agradezco muchísimo me voy yo ahorita a un curso no puedo quedarme más pero deseo que tengan un maravilloso día gracias por sus aportaciones Krishna Vijaya Yadideva Srivas Lu no te nos enfermes porque hoy extrañamos tus muchas preguntas interesantes gracias no 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 eres pronto mañana nos oímos en en la en la plática que estoy preparando para compartir de manipulación genética y bioética así que ay excelente tú vas a dar la charla de mañana sí para que se animen con con preguntas o con cosas que hayan leído yo no soy experta estoy recopilando información pero creo que va a ser muy interesante entre todos reflexionar ay excelente muchas gracias Lu aquí los esperamos no falten no falten este Nimai Agustín Luis Alejandro Marta Dharma Adideva Susi Krishna Vijay Lupita Karunika Srivas no falten mañana a las 8 de la mañana para este para platicar con Lu sobre este tema muchas gracias que tengan un hermoso día adiós gracias 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 pari bol